Este punto es maravilloso para esa zona y es fácil de ubicar y de verlo. Vamos a utilizar acá el pie de ella. ¿Y cómo van a hacer ustedes? Vas a buscar un sulapicito que tenga punta roma. Van a buscar el dedo medio del pie y unos dos dedos debajo de él. Al hacerlo usted con dos dedos, entonces acá a este nivel, usted va a dar masaje hacia la derecha y hacia la izquierda, haciendo presión un poquito ahí, hacer que este punto se ponga en acción. Básicamente eso es, por unos 30 segundos hace eso, presionando y dando vuelta hacia ambos lados. Pero dicen que este punto es maravilloso, que en términos de 5 o 10 minutos, usted ya inmediatamente empieza a dormir. Solo eso tiene que hacer, estimado amigo y amiga, y se dará cuenta de lo beneficioso que es este punto. Saludos.